Donde quiera que estés no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Te arrancaron de mi, te llevaron ya lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mi Ya no tardes más por favor No me dejes así, yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de esta herida gorda Aquí en mi corazón, volaré tu lugar Aunque pase un final, yo siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle la tierra y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mi que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mi Ya no tardes más por favor Vuelve a mi Vuelve a mi que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mi Ya no tardes más por favor Vuelve a mi